No diría que te extraña, si tú supieras que me está doliendo la mente de pensarte, ojalá estuvieras aquí, ya conoce mucha gente, la verdad es que no hay nadie que se parezca a ti, que se parezca a ti. Oh no, nadie que se parezca a ti, DJ Cloud, Román, The Voice of Romans, Aaron Jay. Me está doliendo la mente de pensarte, ojalá estuvieras aquí, ya conoce mucha gente, la verdad es que no hay nadie que se parezca a ti, que se parezca a ti. Oh no, nadie que se parezca a ti, DJ Cloud, Román, The Voice of Romans, Aaron Jay. Oh no, nadie que se parezca a ti, que se parezca a ti. Oh no, nadie que se parezca a ti. DJ Cloud, Román, The Voice of Romans, Aaron Jay. Let's do it again.